Un saludo a todos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo tutorial en la huella de guitarra. Si hay un guitarrista con un sonido único y repetible, con un estilo reconocible al instante, ese es Eric Johnson. Domina un montón de técnicas, pero sin duda hay una que llama la atención, sus arpegios. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo es capaz de convertir sencillas progresiones de acordes en algo muy especial, a través de inversiones o a través de diferentes voces que hacen que tengamos mucho que aprender de él. Vamos a por ello. Muchos de los arpegios que encontramos en la música de Eric Johnson no son más que inversiones del mismo acorde. Si hacemos por ejemplo un acorde de Re mayor, vamos a observar como las tres notas que forman el acorde, su triada mayor, serían las de Re, Fa sostenido y La. Si dejamos como nota más grave cada una de estas notas para hacer ese mismo acorde de Re mayor, tenemos sonidos muy distintos, como por ejemplo... Ese sonido, ¿no? Vamos a verlo. Como lo haríamos, tendríamos esa posición en realidad con la forma de un La mayor, tocando, voy a tocar en todo el ejercicio, quinta, cuarta y segunda cuerda, saltando en la tercera, ¿no? Y buscando esas tres notas de las triadas en cada una de las posiciones. Esa sería con la raíz como la nota más grave. Nos vamos a la tercera, que habíamos visto antes, tendríamos en el 9, de quinta cuerda, y podríamos encontrar esas mismas notas ahora colocadas así. Ya que tendríamos raíz, perdón, tercera, mayor, raíz y quinta. Es decir, las notas ahora, Fa sostenido, Re y La. Es decir, de aquí pasaríamos a... Un mismo acorde, pero con las notas colocadas de otra manera. Esto sería la primera inversión de un Re mayor. Así que podríamos hacer lo mismo desde la siguiente nota, de la triada, la quinta. Tendríamos esa quinta y podríamos tocar este arpegio, por ejemplo, donde haríamos quinta, raíz, y por ejemplo, duplicar una raíz ahí en la segunda cuerda, o si nos vamos ya a la primera cuerda, una tercera incluso. Podemos elegir ahí... Así, seguimos bajando por la cuerda, vamos a movernos ahora otra vez, por ejemplo, a la tónica del acorde, y tendríamos tónica tercera mayor y quinta. Otra manera de tocarlo, ¿no? Vamos a mover atrás... Ah, y si nos vamos a la tercera, ya en el traste 21 tendríamos tercera, quinta, y una quinta y o. Ahora podemos ir buscando diferentes maneras. De tocar eso mismo. Así que... Vamos a ver el ejemplo que he tocado al principio del vídeo, donde he incluido no solo triadas mayores, sino también menores. Vamos a empezar de la misma manera, con ese re mayor que hacíamos. Dejando como nota más grave la raíz. Pero ahora nos vamos a ir a hacer un Mi menor 7, ¿qué? Con la forma que habitualmente hacemos Mi menor 7, con cejilla. Podríamos tocar en quinta, cuarta y segunda. Vamos a ir tocando las notas Mi, su quinta es I, y las notas Sol en segunda, por decir. Este sonido. Si suplimos esas dos formas que hemos hecho con la raíz por debajo, podemos ir a su primera inversión y hacer lo que ya hemos visto en la parte anterior, para Re mayor, tocar desde Fa sostenido. Pero ahora tendríamos que suplir ese acorde de Mi menor 7 con esta línea. Donde volvemos a hacer una inversión. Nos vamos a la tercera menor del acorde, en este caso de Mi, sería un Sol. Y tocamos Sol, la nota Mi, la raíz, y la quinta del acorde, con una forma un poco distinta, un traste, cambia ahí, de la forma que hemos hecho antes, es decir, sería... Vale, echados esas cuatro primeras. Vamos a cambiar ahora de cuerdas, una cuerda más abajo, para seguir tocando inversiones, y ahora las formas van a cambiar. Vamos a ir, por ejemplo, a hacer un La mayor, tocamos La en siete cuarta cuerda, y nueve, nueve en tercera y primera. Eso, en realidad, sería tónica, quinta y tercera, de un acorde de La mayor. Si nos imaginamos su forma, o la forma un Re mayor, bajada hasta aquí, tendríamos que ser La mayor, pero lo vamos a tocar con esta forma. Esto representaría la forma de un acorde mayor, a diferencia de... Esa que sería la de un acorde menor, que ahora veremos. Hacemos La mayor, vamos a hacer un acorde disminuido, simplemente moviéndose el La a un Si bemol, en ocho cuarta cuerda, que por supuesto nos va a llevar a esta forma, que en realidad sería la de un acorde de Si menor, ya que tenemos la raíz en el Si, la quinta, la nota Fa sostenido, y esa nota Re, que sería la tercera menor de ese acorde de Si menor. No podríamos imaginar esta forma, pero tocada desde aquí. Así que, lo venimos un poco desde atrás. Vamos a seguir ahora con el acorde de La mayor, tocado en su primera inversión, nos vamos a la tercera del acorde, sexto es un La. Vamos a hacer el mismo mecanismo. Tocamos la tónica en el catorce de tercera cuerda y la quinta en el doce de primera. Vamos a descolocar otra de las notas, ahora en su primera inversión, para acabar con el sonido de un Re mayor. Misma forma que hicimos antes el La, pero ahora desde el doce, catorce, catorce. Es decir, estamos haciendo Re mayor, Mi menor siete, perdón, Mi menor, Re mayor en su primera inversión, Mi menor, primera inversión, La mayor, el acorde disminuido, el Si bemol, nos vamos a Si menor, primera inversión, perdón, posición fundamental, ahora sí, primera inversión de un acorde de La mayor, y Re mayor. En la intro de su tema más famoso, Clips of Dober, encontramos también buenos ejemplos de esto, de este tipo de acordes, inversiones y arpegios. En realidad vamos a estar en el tono de Sol mayor, empezando en un acorde de Do mayor, y de Re mayor. En realidad lo que vamos a hacer es tocar tónica, ahora vamos a ir una sexta mayor, es una voz ahí distinta, que va a sustituir en este caso, a la quinta del acorde, para encontrar la tercera mayor en esa nota Mi, en segunda cuerda, es decir, en realidad si pudiéramos pensar, si tomáramos como raíz esta nota La, en siete de cuarta cuerda, que esta es su tercera menor, y que esta es su quinta, lo cual también podríamos decir que es la primera inversión de un La menor. Y vamos a bajar dos trastes todos, es decir, hacer ese Re ahora, con sexta, y con su tercer aquí, que podría ser una inversión de un acorde de Si menor. después de ese arreglo, vamos a encontrar exactamente el mismo acorde, ahora desde la nota Sol, ahora desde la nota Sol, su sexta, y la nota Si, para hacer después La menor, con la misma forma que hicimos antes de un La menor, con la raíz en la nota va grave, para pasar un Sol mayor, primera inversión, nos vamos desde la nota Si, su tercera, su tónica, su quinta, y dos formas ahora, que ya vimos antes, para Do mayor, y para Re mayor. Ahora recordando que estamos en ese tono de Sol mayor. Para tener, algo que estamos viendo en todo el vídeo también, para tener soltura al movernos al saltar de cuerda, pues yo estoy utilizando, por ejemplo, mi segundo dedo, para la cuerda que nos queda más abajo, ¿no? Algo que te pueda ayudar a no tener que andar saltando con la púa, y podría ser complicado hacer, ¿no? por ejemplo, Gracias por ver el video.